Hola, buenas tardes, seguidores de redes sociales, nos encontramos en el municipio de Ocosingo, Chiapas, estoy con un personaje de la vida política del estado, el profesor Carlos Palomeque, ¿cómo estamos? Mi estimado amigo, qué gusto verte. Bienvenido, Ocosingo, ¿cómo estás? Oye, hermosa tierra, hermosa tierra. Calor, flesto, ¿cómo estás sintiendo el ambiente por este lado? La Apacala y todo lo que tengamos aquí en la zona maya, yo creo que es muy importante y venir de Palenque a Ocosingo, un tramo bastante complicado por un lado, la carretera, pero también un panorámico inimaginable para todo mundo. Perfecto, perfecto profesor, pues es un gusto tenerte por acá visitando Ocosingo, vimos que ya arrancaste las bardas, ¿qué te dice esa parte? Hoy estamos aquí en Ocosingo iniciando el programa de normal de actividades, posesionamiento PAN, en esta idea de mejor pan, unas bardas que la militancia misma nos cede, la militancia misma va y pinta como imagen interna y que esto, el mensaje es una que venimos trabajando a nivel nacional, el pan gobierna mejor, ¿no? Lo he demostrado, lo demostró en el gobierno de... Ya fuiste gobierno a Ocosingo, ¿no? Ya fuiste gobierno. No, pues vamos de arriba para abajo, ¿no? Para abajo, para abajo, perfecto. Vicente Fox, Felipe Calderón, lo que quieran digan, pero han sido los mejores gobiernos que ha tenido el país en las últimas décadas. Gracias, venimos también trabajando en el tema de los gobiernos estatales, son los mejores calificados en estos momentos. Claro. Y lo que tiene más de cerca Ocosingo son los gobiernos de acción nacional, el médico Caloronel, Arturo Zúñiga, yo creo que han dado mucho por este municipio y los tienen muy buen recuerdo y eso es lo que hoy queremos demostrarle a la gente, ¿no? El PAN ha sido mejor gobernando, el PAN ha sido mejor como estructura política, el PAN ha dado mejores resultados en la administración pública municipal y eso no tiene forma de debatir los contrarios en estas situaciones, ¿no? La cuestión de la atención, digo, la atención a los municipios prioritarios o todos los municipios de Chiapas son prioritarios para el PAN en este momento. Todos, todos, desde los más grandes, podemos hablar de, hablan de San Cristóbal, de Las Casas, Comitán, Tapachula, Tuxle Gutiérrez, tierras hasta llegar a Nicolás Ruiz, Metapa, Suchate, Chicoacén, para todos, estamos igual, ¿no? Esa prioridad tenemos en visitarlos actualmente, yo nomás le pido a la militancia del PAN en el estado que me tengan paciencia, es andar recorriendo municipio por municipio. Claro. Hoy estuvimos en Salto de Agua, estuvimos en Palenque, estuvimos en Playa de Catasajá, Ocosingo, entonces, lo que más nos lleva tiempo es carretera, ¿no? Hay atención para todos. Sí, pero vamos bien poco a poco. La cuestión de los, estamos en la etapa preparativa, todos sabemos que están ahorita los partidos políticos, los aspirantes, la gente que tiene ganas de encabezar una elección. En Ocosingo ya tienes prospectos para banderar el Partido de Acción Nacional, ya sean las diputaciones federales, locales, presidencias municipales. No, ahorita la etapa está interna, en el Reacomodo Interno de Acción Nacional, en el posesionamiento, mejoramiento y fortaleza de las estructuras del PAN, y ese es el camino que estamos siguiendo. Por supuesto que ya iniciamos el año electoral federal, en septiembre inició, se cambió la fecha del inicio del año electoral local, que era en octubre, y el 15 de octubre se cambió para la primera quincena de enero, por la misma situación de la pandemia, nos hicieron la propuesta los diputados y estuvimos de acuerdo en ese cambio de fecha, para también cuidar a la ciudadanía, no arriesgarla. El aspecto de la salud, ¿no? El aspecto de la salud, primero la salud antes de cualquier cosa, y esta pandemia nos ha pegado muy duro a todo mundo, en las familias, en la sociedad, en la administración pública. No estábamos preparados para un nivel de este tipo de atención, y esperemos que sigamos cuidándonos entre todos, para que los índices de contagio, los índices de mortalidad, no sean elevados aquí en el Estado, por lo menos. Por lo menos, perfecto. Hace unos días me tocó escribir la cuestión de las famosas alianzas, ¿no? Las intenciones de alianzas que se están dando ahorita a nivel nacional, y a veces Morena ahí con el PT, el Verde, han tenido un juego mediático, si lo podemos llamar así. Pero bueno, el caso viene al PAN y al PRI y al PRD, ¿no? Ya empezamos. Por ahí vimos, ya empezamos, digo, por ahí vimos una imagen donde se te ve sentado en un restaurante, pues con el camaroncito, con Robelo, y pues el panista, como dicen por ahí, que encabeza el pan en estos momentos en Chiapas. ¿Qué mensaje hay en esa? Y no nada más esa, hay otra donde están por ahí haciendo ejercicios, ¿no? Ejercicios numéricos, como decir ya, ¿qué lados vamos a ganar, no? ¿Qué te dice esa imagen o qué nos dice esa imagen, profesor? Pues mira, lo importante de esto es pensar qué quiere la gente, ¿no? Allá, aquí la sociedad, en cada municipio, ¿qué es lo que desea? Desea tranquilidad, desea progreso, desea experiencia, y ya demostraron los que están actualmente en la administración pública de Morena que quedaban debiendo mucho. Muchos ganaron por el 6 de 6 sin siquiera saber qué iban a hacer y ya demostraron en esta parte de la administración pública que la verdad no saben ni lo que... Ya quieren que termine, ya quieren terminar, ¿no? Ya quieren irse, ya quieren, no quieren saber nada de ellos porque les quedó muy grande el silloncito. Bueno, esta plática que venimos haciendo los partidos políticos del PRD y del PRI con Acción Nacional es ver carácter de oportunidad política sin ver las siglas partidistas, sino poder detectar ciudadanos, a ti ciudadano que estás en el municipio, tú que tienes una presencia muy importante y que necesitas un vínculo. El vínculo que se debe tener en estos procesos electorales es a través de los partidos políticos. Esta idea es la que estamos poniendo como plataforma electoral política para próximas contiendas, para que entonces esta plataforma sirva de despegue para ellos y hombres y mujeres puedan tener una oportunidad de servir a la sociedad, servir en su municipio. Y gente que sea honorable, gente que sea participativa, que conozca la administración pública, que no lleguen a ver qué inventan o a ver quién les dice alguna idea, sino que el municipio ya no necesita experimentos, necesita desarrollo, necesita potencialidad de salir adelante, necesita infraestructura, necesita muchas cosas. Ahí está la oportunidad que estamos nosotros generando a través de este Frente Político Democrático Electoral, que después platicaremos esa parte. Todavía va a dar más ese tipo de imágenes. Porque todavía falta la definición federal. Claro. A finales de diciembre ya federalmente ya sabremos cómo vamos. Hay pláticas de acción nacional con el PRD para poder ir en las diputaciones federales. Ojalá el revolucionario institucional reflexione, tenga la mira y se sume a estos proyectos en Chiapas y a nivel nacional. Y con ello generamos la plataforma política que deben de tener los ciudadanos para representarnos ante cámaras diferentes como es la Cámara Federal, de diputados federales y la Cámara Local. Este asunto, profesor, no es de gustos. O sea, a Palomeque no le mueve, como dicen, el tapete, ir o no en alianza. ¿Es fortalecer primero una plataforma o están buscando ustedes a la fuerza ir en una alianza? No, estamos generando, por eso me ven aquí con la militancia de acción nacional, el primer frente político es el propio partido. Estamos fortaleciéndonos a nivel Estado. Tuvimos un tropiezo antes del 2018 muy fuerte dentro del PAN, unas discordias internas que no nos permitieron entendernos y avanzar. Hoy el PAN está tranquilo. Resuelto el asunto, ¿no? Sí, resuelto completamente. El PAN está tranquilo. El PAN está conformándose en una sola idea. Y la preocupancia de todos es que la acción nacional tenga muy buenos resultados en el próximo proceso electoral, tanto federal como estatal. Perfecto. ¿Qué te dice la cuestión de la mujer? La paridad de género, la equidad de género ha estado muy marcada en los procesos electorales. Ahorita, como decimos, ya no hay rincón para no dejar un hombre afuera, sino competirla con la mujer, ¿no? En este caso, pues ya hay acuerdos establecidos, ya hay leyes establecidas. ¿Qué te dice la parte de la participación de la mujer en este proceso electoral 2021? Que los órdenes que inició esta idea de que sea horizontal, vertical y transversalmente el respeto y derecho de la participación de la mujer no es una canonjía, es un logro que han hecho. Un derecho, además, ya. Sí, un derecho constitucional y que está enmarcado en las leyes. Ahora que ya nombrar la Secretaría de la Defensa de los Hombres, ¿no? Porque ya nos rebasaron. Ya nos rebasaron. Ya están con un poquito de más, ¿no? Sí, pero debe existir un resultado final. Miren, estamos de acuerdo en que ya debe existir igualdad en el aspecto de la oportunidad política de participar. En el Estado, igual en la Federación, mitad hombres, mitad mujeres en candidaturas. Pero no está siendo efectivo en la cuestión del resultado electoral. El resultado electoral debería ser mitad hombres, mitad mujeres. Tenemos que terminar con esa parte de la ley que sea efectiva. ¿Cómo lograrlo? Pues la única idea es que municipios participen puras mujeres y municipios participen puros hombres para que entonces el resultado electoral sea equilibrado. Equilibrado 50% mujeres, 50% hombres. Entonces, porque hoy solamente de los 124 ayuntamientos, 34, 35 son mujeres. Lo demás, puro hombre, ¿no? Sí, sí. Y aguas. Ya no hay juanitas. Eso te iba a preguntar, ¿no? No, ya no debe haber juanitas. El Papa por juanitas ya no. No, no, debe haber juanitas. Ya basta la disimulación. La parte de la ley que hoy se modificó en el mes de junio, algunas cosas no estuvimos de acuerdo, nos fuimos a una controversia y otras sí estamos de acuerdo. Ya basta de que el hermano vaya de candidato porque el hermano es el presidente o la esposa o el hijo. No, hasta cuarto nivel de parentesco ya no deben de participar. Eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Punto. Porque entonces no existe la certidumbre de que sea imparcial la autoridad municipal. Ya lleva una cargada desde el momento que lleva a su familia en la candidatura. Muchas de las presidentes municipales existen su inconformidad porque o es el hermano o es el marido el síndico y no los dejan funcionar como presidentes municipales. O sea, ya hay que denunciar esa parte, lo estamos haciendo nosotros y seguiremos empujando a esa situación. Que asuma la responsabilidad la autoridad municipal que corresponda. Y que ya no vayamos en simulaciones de juanitas, ni tampoco de que tu presidenta municipal, tú en tu casa y el síndico que es el esposo, sea el que opere y maneje todo eso. Sé que a algunos les va a molestar, pero no importa, estamos aquí para hacerse... Va a ser roncha, como decimos, ¿no? Sí, pues adelante, ¿no? Hay que hablar claro, ¿no? Si no hablamos claro, pues estamos simulando. Perfecto. Profesor, algo que, digo, es tuya la tarde, ¿no? Es tuya la tarde. Nuevamente decirte bienvenido, Cosingo. Esperemos, sabemos que no son primeras veces a Carlos Palomeque. Se le ve por carreteras, por tierra, pero ahí anda, ¿no? Bien forjado con la cuestión del Partido de Acción Nacional. Algo que le quieras decir a la gente, la gente de Cosingo, la gente que te está viendo en este momento. Pues estén pendientes, yo creo que debe estar pendientes de Acción Nacional, de sus personajes, de sus autoridades internas. Vamos a dar sorpresas, lo único que necesitamos es seguir confiando en ustedes. Ya confiaron en Acción Nacional una, dos, tres veces. Hay que seguir confiando. Si ya decidieron en algún momento votar por una opción y no les satisfació, vengan a ver Acción Nacional. Platiquen con nosotros. Tenemos autoridades, tenemos comité municipal. Acérquense y yo creo que van a salir sus dudas y no les va a ir mal. Tendremos buenos gobiernos, tendremos buena actividad. No perdamos otra oportunidad de seguir progresando aquí en Acción. Y muchas gracias a ti, Walter, por todas tus atenciones. Gracias, profesor. Muy amable y pues bueno, feliz regreso. Estamos a la orden, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.